buenas buenas gente linda cómo están todo bien mi nombre es Gonzalo Sosa estamos aquí un día más en Inerit Flame un juego de Naruto 2024 antes llamado como Crimson Storm bien actualmente el juego bueno le cambiaron el nombre seguramente por problemas de copyright lo típico verdad pero bueno es lo que hay bueno como siempre aquí debajo de la descripción del vídeo dejo el índice cara de juego mis redes sociales códigos grupo de whatsapp mi canal de twitch también mi página de facebook de todos los vídeos que publico en youtube también lo publico ahí etcétera bien cualquier duda comentario sugerencia crítica constructiva como siempre bienvenidos en la caja de comentarios youtube le responde el mismo día y si le gusta este tipo de contenido por favor dale un buen like suscríbete campanita con la opción todas y comenta verdad lo más importante siempre va a ser tu me gusta este comentario ya que como digo siempre el algoritmo de youtube es lo que nos facilita poder llegar a más personas hacer más popular el juego que más gente le dé una oportunidad y lo juegue y también crecer en youtube o por eso por eso es como un mitin un ganar y ganar se lo agradezco corazón ya que eso es literalmente gracias a ustedes es que yo sigo aquí trayendo más contenido y creciendo un poquito más y bueno me incentiva más ustedes por eso muchas gracias lista de reproducción bueno se llama Inerit Flame ahí van a encontrar todos los vídeos relacionados a este juego bien bueno vamos a ver qué cositas salen hoy estaba viendo a ver si encontraba acá pero no encuentro nadie a ver veamos qué es esto normal advance bueno podríamos ser uno de estos por cierto conseguimos al sasuke y a la sakura viacu verdad así que genial como siempre vamos a jugar 30 minutos aproximadamente acá por ejemplo este tipo lo que hizo mandarlo entre tres personas eso está mal salte bien estas personas no saben jugar entonces te sales y ya está si no me equivoco por lo menos a mí yo casi nunca pierdo la oportunidad no ahí está perfecto bueno veamos vamos vamos acá a comprar dos veces con oro que yo creo que vale la pena este es el único juego que soy pey to win bueno super saga z también bueno acá somos pey to win gente lo que hay bien es un juego mi juego favorito actualmente es este bien por eso soy pey to win si no simplemente no gastaríamos verdad general bueno vamos acá con clínico perfecto vamos a intentar hacer las jueces primero de por así decirlo de de grupo que en realidad es clan pero acá les decidieron llamarle grupo si me preguntas por qué ni idea vamos a estar siempre escribiendo en el chat para una de las jueces del grupo verdad vamos a las cartitas a alguien me atacado en arena siempre revisó eso parece que nadie entonces estamos topeando entre los entre los cinco primeros si no me equivoco por ahora lo cual no está mal bien france intentar tener todos los amigos agregados que puedan por el tema de las recompensas que te ayudan un montón acá así que intenta tenerlos todos agregados bien mount bueno mount y acá veamos 11 11 11 esta la puedo subir nivel genial 12 seguiremos por otras entonces bien les voy a mostrar mi progreso de la cuenta bueno conseguimos ya habíamos conseguido este ya lo había mostrado pero conseguimos a la sakura está acá que yo digo viajo aunque tiene otro nombre acá y conseguimos también al saque que estoy utilizando ya que es mi personaje favorito de estos tres y que más me gusta este soporte este es como ataque mucho daño y este también ataque mucho daño así que bueno ustedes decían cuál le guste más yo me el consejo es el saque bien y este algún día veremos si ya saldrá algún evento que lo podamos conseguir lo veo difícil pero no es posible bien bueno sigamos el evento actual es este de golden a cargo en el gif bien bien vamos a intentar hacer la juez que podamos por acá y participar más o menos acá estoy siendo por fragmentos de ayuda y quiero ir como yo ya tengo a la sakura y tengo esas que ahora solamente voy a ir por intra y ayuda bien yo voy a cambiar este de a poquito y algún día lo vamos a poder reclutar algún día bien yo acá no tenía ganas de recargar un dólar por día para conseguir dos más de esto por final no lo hice no no me parece muy worth gastar dinero real en este evento pero bueno en realidad si es worth aparte también si lo estás acá por ejemplo puedes conseguir más para metros de ayuda pero está mucho dinero gente mucho dinero entonces yo en mi caso no puedo bien bueno seguimos nomás el evento word es bueno si eso sí lo pasa que yo estoy pobre y es lo que hay seguimos con lo demás a ver si hay algo interesante por acá esto vale 30 dólares tengo ganas de comprarlo pero por ahora paso porque no tengo dinero vamos a ver y fix hay algo nuevo ningún spin bueno lo que hay entonces como para saber si lo iba a recomendar o no pero no veo ningún spin en lo que hay así hay un código nuevo si no me equivoco que lo vamos a utilizar en este vídeo denme en un momento que lo busco paciencia voy a la página de facebook que tendría que bueno si me acuerdo se lo dejo en la descripción del vídeo bien si me acuerdo a ver qué era esto bueno vamos a utilizarlo acá que se utiliza en benfix code el código es este de acá bien que seguramente le voy a poner la descripción del vídeo bien porque no lo voy a poner acá en ahí están un blog de notas bueno a ver qué nos da 50 de oro y los coin bueno la verdad el código bastante malo bastante mediocre no lo voy a negar vamos a saber si hay algún banner limitado el nuevo veamos bien intentamos ver yo tengo no tengo esta che que es muy bueno en pp 100 por ciento recomendado pp si quieren topear en arena yo lo que pasa cuál es mi problema tengo 323 scroll de invocación entonces como yo no puedo llegar al pt de 400 no voy a participar pero el personaje vale la pena sirve para todo para pv también ok ese es mi chile sí que se pueden gastar y tienen palpite y gasten bien yo sigo normas yo no tengo así que simplemente es lo que hay los que pillamos y ya está perfecto acá vamos a tirar gratis y bueno vamos a tirar lo que tenemos juntado acá que también por qué no que esto lo colocaré en otros personajes y ya está sigamos tirando con suerte sacamos algún dorado como éste que son de grado ano tiramos uno más este es el último porque me faltaba uno para tirar uno más otro grado b irá para algún personaje perfecto nos salimos de esto bueno vamos a volver al grupo a clan bien siempre intenté estar en el clato número uno en este juego se llama grupo cap ok pero bueno en este juego es un abuso el tema de los clanes literalmente sobre todo por las recompensas así que intenté estar en el clan número uno bien bien ahí está perfecto antech vamos acá a gastar los tres gratis ni en pedo gasto oro acá no gracias bien con esto debemos llegar a 80 puntos de acá haciendo exactamente lo que siempre hago perfecto vamos a telvis que es un vestido con colas sobre todo sacan muchos beneficios en este juego estando en el club activo número uno de servidor bien después cuando hagan server merge que es combinación de servidores siempre estando en el clan número uno es demasiado demasiado demasiada ventaja que está en el clan número uno es demasiado roto en este juego así que atento con eso es bueno ver acá tengo a colán también me gasté 25k de oro más o menos cuál es el problema con conan se me crea el juego todo el tiempo cuando la uso entonces la tuve que quitar la tengo con bueno ahora se la muestro ese es otro progreso de la cuenta conan de trajes de baño pero el tema es que bueno se me crea ya el juego verdad es lo que hay sonando el celular molesto siento mucho por ese ruido pero es lo que hay acá estamos viendo el gameplay del sasco y bueno vamos a ver un poco más primero estamos haciendo esto acá bastante roto por cierto personaje este bien ahí gastamos los dos intentos a ver si lo llevamos a atacar siempre tiene atento con esto gente siempre esto es atento porque pueden hacer 10 intentos por día de esto entonces es recomendable siempre estar atento a esto y y recomendable gastarlo porque puedes subir no me acuerdo cómo se llaman pero háganlo por el tema de los recursos al menos no importa qué nivel sea esto háganlo bien rotísimo hacer esto siempre todos los días sobre todo para los free to play si quieren crecer en este juego por cierto si me pueden crashar alguna vez el juego claro eso por las dudas no se preocupen volvemos a entrar rápido bueno esto ya está terminado perfecto ustedes verán acá les llega la recompensa en el correo no de rose acá está perfecto bueno volvemos a clan tenemos que intentar hacer las cuentas de acá de grupo pues pues de clan bueno nos pide un élite bueno es muy simple esto vamos a partner y siempre sacó provecho subiendo algún partner por cierto acá está la cola en con seis estrellas bien y la estoy elevando de a poquito bien pero se me crea el juego todo el tiempo bueno vamos para esta ver esto de acá alguno élite acá perfecto que me pedía uno bueno gastemos una hora voy a gastar uno más por las dudas que no sé si me pedía dos no me llega a fijar y ahora vamos a juez acá de paso agarramos estás acá perfecto y lo vamos completando ahí siempre lo máximo de estrellas posible para poder elevar nuestro clan más fácilmente por así decirlo no así aportamos nuestro granito de arena bien duel fiel bueno estamos 5 como los adelante no le gano y me preguntan por qué porque tienen a chen y yo no lo tengo bien que justo está ahora mismo verdad en el banner y yo no tengo palpite podría sacarlo antes sí pero no me voy a arriesgar porque porque es muy difícil juntar 300 400 500 scroll de invocaciones muy difícil entonces mejor asegurar bien 50 de camino muy simple me voy para vos verdad que es el mayor grado acá diré llamar nightmare pero acá decidieron llamarlo vos bien entonces vamos a gastar acá 22 acá bien vamos a gastar 50 también que debíamos quedar entonces en 41 si no me equivoco bueno vamos para esto lo podemos atacar después como ustedes verán consigo personajes como naruto el sasuke y las y la sakura había jugo no genial no bien y vamos a cuesta donde me mande ahí está los 50 también ya está y me quedan dos pues vamos a buscar más estrellas a ver está como esta de 4 a ver perfecto de 5 ahora otro de vos bueno genial bastante fácil para mí 21 ya lo habíamos gastado no yo reciclado pero como ya los tengo los personajes no reciclado más bien acá está el sasuke bien esto siempre vale la pena gastar esta mina verdad ya que son los mejores giros que hay en este juego bueno hay uno doble ese pero por ahora no se puede ser bien bueno está bien con esto estamos al día no completamos las 7 del día en este caso en esta cuenta genial volvemos a revisar acá este es el nuestro bueno vamos a atacarlo ya que estamos bien esto es esto para mí es muy importante hacer los 10 intentos todos los días literal es muy importante pero muy importante si no lo puedes matar puedes pedir ayuda y ya está yo por lo general los mato pero tobirama y todo eso bueno eso son complicados o tobirama no en pobito quise decir son complicados no matarlos digo porque te guanchotean literal acá está retento conduce su su habilidad no comerse el daño ahí giro perfecto ahora volvemos bien amaterasu bomba chidori la espada que no sé cómo se llama y este de acá cómo se llama a no no me sale el nombre igual bien nos vamos a quedar con este sasuke hasta que algún día en el futuro consigamos al naruto doble ese bien o algún otro giro doble ese que agregue en un futuro que no sé si lo harán pero no pero lo veremos en un futuro por ahora no hay más otro otro doble de ese giro más además del naruto por ahora por ahora si ustedes me preguntaran a quien quitaría por el chen me quitaría lo vito bien lo que pasa que como dije no tengo suficientes cruz de invocación para asegurar el personaje entonces a mí no me renta porque es muy complicado para mí juntarlos muy complicado me lleva mucho tiempo juntar 400 para el piti del personaje entonces prefiero esperar hasta que algún día vuelvan a colocar a chen verdad y ahí tener los 400 bueno tiro aunque yo me en mi caso mi objetivo es tener todos los personajes bien intentar tenerlos todos ya después y por los personajes que yo considera roto en información principal y ya está me gustaría tenerlos todos simplemente por colección y ya están y después por lo mejor principal y ver cuáles considere que seguramente a ser madara kashirama indra y ashura también me gustaría ya veremos en un futuro gente lo veremos bien esto ya está perfecto volvemos a revisar nada está bien vamos para esto bien ya acá hay uno top 1 guau bueno vamos a gastar los intentos por lo general me gusta atacar bots ya que estas peleas suele ser bastante largas la verdad sinceramente bien si encuentro bots los ataco para ser medio rápido esto no me gusta perder mucho tiempo en esto son muy largas las peleas intento jugar lo más rápido posible cruz acá no más algún otro bots ahí está no me importa mucho acá topiar sinceramente igual por lo general si le soy franco siempre logro agarrar todas las recompensas bien siempre lo logro así que no me no no me molesta mucho esto la verdad siempre agarro hasta las de arranca agarro todas las recompensas entonces no me enojo mucho acá en arranca siempre logro agarrar las últimas recompensas de arranca que es champion no por cierto agarre esto bueno por las dudas lo agarro porque esto tiene un límite así que lo agarro genial banner limitado está el sasori yo ya lo tengo en seis estrellas voy a participar no lo tengo seis estrellas gente entonces como no está mi formación principal bien no me interesa gastar el oro en este personaje igual con este oro no me aseguraría bueno son seis mil ochocientos no con este oro no me alcanza así que es skip ok si ustedes tienen este evento este personaje en su servidor skip ok a menos que jueguen como yo y quieran coleccionar bueno eso es un tema aparte bien voy a revisar una vez más esto acá hay 155 a ver si llego siempre atento a esto no me importa si en un nivel bajo comparado al mío tengo que gastar los 10 intento igual porque porque hay veces hay días que no logro completar los 10 entonces si veo uno de una no me lo pienso dos veces gasto no más bueno no estamos acá perfecto una lástima no tener los 400 scrolls para ching la verdad una lástima una lástima pudo haber conseguido cruz de invocación en el evento actual pero prefiero ir por indra y ajura así que cuando tenga el indra y el ajura los dos me gustaría colocar la información principal así que no me lo no me lo planteo la verdad prefiero ir por fragmentos de ellos bien volvemos a revisar no hay nada bueno no vamos acá a experta y primero voy a ir por los que tengan tiempo como el dispatch por ejemplo a ver este vale la pena no vamos a poner un refresh acá a ver este vale la pena siempre intentar agarrar los que más o menos consideren que vale la pena este también y bueno los dedos estrella para abajo no esto tiene cool esto tiene un límite lo agarramos perfecto y a ver si puedo volver a topear ahí esto aparte de esto acá consiguen oro acá y consiguen bastante entonces con más razón gasten sus intentos bien tengo otro juego del naruto en el canal por si quieren jugarlo estén atentos simplemente a los vídeos cuando lo suban seguramente va a ser segundo gameplay lo van a poder sacar bien si lo quieren jugar los del grupo whatsapp lo estamos jugando casi todos no creo que todos pero casi todos bueno vamos para esto por ahora no puede pasar más piso porque tengo que mejorar esos personajes es lo que hay no puedo avanzar más que esto bien fácil con vamos a gastar gratis ahí está perfecto para todos violetas malísimo y la torre que por ahora estoy en el piso 384 bueno por ahora más que eso no hemos podido llegar verdad bueno sigamos un poquito más vamos a captar el chamber of amundance intentamos invitar a alguno de acá del servidor y mandamos matchmaking si se pone alguien genial siempre te conviene ir con gente acá porque te aumenta 10 por ciento con una persona o 20 por ciento con dos personas para poder conseguir más cantidad verdad pero si no te va solo y ya está verdad es lo que hay de todas formas hay que completarlo bien este es decir lo que yo le digo al naruto pero si no sale en algún evento que recargando no lo voy a sacar en algún evento bueno es lo que hay bien vamos si podemos completar esto esperemos que sí bien esto lo pueden jugar este juego lo bueno que tiene es que lo pueden jugar de forma totalmente manual semi automático o full automático como ustedes les guste más verdad si son medio vagos como yo bueno lo juegan full automático ya están igual habría usted siempre la pueden activar aunque esté en full automático así que eso está genial eso está genial full fácil facilito para tu casa bueno bien vamos a que otra cosita podemos hacer antes de 30 minutos este juego consume mucho tiempo ojo para la gente que no tenga mucho tiempo para jugar bueno están avisados bien consume mucho tiempo juego bien acá simplemente déjenme ver un momento creo que acá no iba a haber giro porque estoy subiendo este sac que obviamente arrancar me faltan dos libros de este de los azules bueno me gustaría no gastar oro así que vamos a dar libros azules saber acá tenemos azul y nos daría violeta también tengo 45 vamos a gastar como lo hacemos bueno gastamos en este 2 y ya está listo con esto ya deberíamos estar el último lo gastamos en el este de acá que logré estamos en el último lo logré verdad genial acá le hacemos un advance y lo tenemos ya level 7 genial genial vamos a ir subiendo y gastando todo en él hasta que algún día lo tengamos al día bien que seguiremos gastando todo todo en él volvemos revisar esto si alguno acá alguno a ver si lo podemos agarrar porque todos los servidores están atentos a esto entonces si tú lo puedes gastar antes genial hay veces que estoy no le voy a mentir con esto a ver si estoy una o dos horas simplemente para poder gastar los 10 intentos de esto literal pero bueno por ahora lo estamos logrando genial y estamos leve 93 bastante bien la verdad listo perfecto listo genial volvemos a revisar si hay otros no lo hay bueno este acá gasta mucho está cerrado iba a hacerlo pero está cerrado bueno veamos dual fiel elemental trial vamos para ahí por ahora no he podido pasar más pisos que este igual no lo he intentado este acá pero nada tengo no he avanzado prácticamente de poder 11 millones 674 mil entonces no perdamos mucho tiempo con eso a casi este porque puedo utilizar los personajes tanto de jim como de jang entonces súper fácil este y lo completé hace mil años la verdad nunca si no seguían mucho por el poder recomendado muchas veces van a poder pasarlo incluso con menos de la mitad del poder recomendado bien literal bien qué rato que está el chen que gente con mucho menos poder que yo me ganan por el simplemente personaje está muy roto no deja pero bueno vamos a ser un un elite squad por lo menos vamos a ver si alguien quiere venir y vamos a ir el nivel 95 de bloqueo el de mei me faltan solamente dos niveles más así que genial vamos a hacer uno por lo menos de estos y seguimos con otra cosa tenemos que gastar la estamina también ahora la gastamos estiró un poquito genial este naruto con vip 17 creo que era algo si te lo dan gratis bueno gratis no porque tenés que recargar mucho para vip 17 pero si no puedes recargar tanto yo solamente he visto una persona que ha logrado eso la verdad recargar tanto para tener para obtener ese ese giro no si no puedes igual estos personajes son buenos también llegar a esto son complicados al principio del juego pero todo el mundo llega bien jugando 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 y jugando quedé tranquilo que vas a llegar activamos la materazo por lo menos como no creo que me mate esto me lo voy a dejar golpear no lo voy a esquivar bueno no me hizo daño así que genial estamos tan mamados llegamos a un tal punto que no me hacen daño pero cuando seamos level 25 seguramente el siguiente la meter un mes si no va a hacer daño pero ya lo veremos cuando lleguemos capaz que el próximo lunes que ya no estoy en vacaciones o sea que todos los lunes queda como día fijo y ya podamos hacer el de meter hume bueno voy a intentarlo igual a ver si porque subir el nivel ahora actualmente es medio complejo ahora y de mucha experiencia entonces está bien está difícil la verdad a pesar que complete todas las delincuentes y compres también está difícil no se lo voy a negar bueno hicimos uno como para que ustedes vean más o menos veamos otro este lo completé hace mil años y eso que poder recomendado 63 millones de poder pero lo completé cuando tenía no sé 20 millones de poder o algo así literalmente veamos otro nos quedaría el equino no que es bueno vamos a hacer aunque sea completar uno o dos a ver vamos para llegar me gustaría hacer un escobato también si puedo adventure medio es muy repetitivo de scrollbato por lo menos un poquito más un poquito más entretenido no veamos vamos a completar uno de estos y nos vamos en los últimos minutos del que lo va seguramente hay que gastar la estamina también así que bueno esto es súper fácil no van a tener problemas con esto la verdad súper fácil el escobato suele gastar bastante tiempo si tú quieres llegar a los 100 a los 100 a las 100 como se dice kills verdad si las 100 muertes para agarrar la máxima recompensa 22 puntos para gastarlo eso sí te gasta bastante tiempo no te lo voy a negar pero bueno si me pregunta si vale la pena y yo te diría que sí pero si tienes poco tiempo para jugar no lo hagas bien bien todo depende si tienes tiempo para jugar o no este es el sasuke que tenemos nosotros no mi consejo juegue en este sasuke verdad entre naruto el sasuke y la sakura juegue en este sasuke porque llegar al naruto doble ese es prácticamente imposible no sé si algún día van a poner eventos para sacarlo la verdad no lo sé esperemos que sí la verdad con futuras actualizaciones estoy hablando por cierto la definitiva ahora que vi del personaje principal es kagutsuchi ok tengo aprenderme ese nombre esto está súper fácil los mato de un golpe literal así nomás de una definitiva o una habilidad los mato está súper fácil bueno seguimos ahí está completamos uno de esto yo puedo hacer cuatro porque tengo cuatro bestias y va a ser colocado pero primero vamos a gastar estamina bien vamos a estar estamina vamos para acá esto hay que estaría bueno intentar completar más de estos pero no vamos a llegar a ver main stage me faltaron 10 main stage bueno vamos para ahí igual lo iba a gastar todo así que estoy mejorando un poco la zona de para el evento este de 10 colas no la estoy mejorando un poquito bueno a ver acá vamos a estar 10 me gustaría que sea poner un protection a todos los personajes así que de acá no de estos de acá poner un protección y un club también cure se escribe no pero es un futuro bueno vamos a estar acá todas las terminas que nos quede dejar por lo menos me gustaría dejarlo más 50 de esto así que vamos a intentarlo también más 50 a todos los personajes que utilicen estén tales el disco la no me faltó un otro día fueron por un por 10 igual ahí está ahí estábamos por otro ahora esté acá y listo con esto hemos gastado toda la estamina perfecto ahora subir de nivel a qué personaje estábamos subiendo a cierto esto vamos a subir de toda la que podamos a ver ahí está me gustaría dejarla 85 también la verdad igual que esto es así que seguramente seguiré gastando en eso no exclusivo ya que estamos déjame déjame ver un momento algún personaje que no tenga exclusivo ya está no tiene esto queda vamos a ponerle está algún otro que no tenga puesto me gustaría que todos los personajes tengan un opuesto la verdad este vamos a ponerle a ver déjame ver no vamos a ponerle a ver no no es no 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 los demás y te vamos a ponerle también, de agua creo que tendría alguno por aca, trueno y viento, supongo que a este, viento, trueno, 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 se lo pondremos a este, listo, esto más o menos ya está, ahora si podemos elevarlo un poquito, ahí está, esto vamos a ponérselos también, dan un montón de experiencia esto, perfecto, listo, bueno, como nos queda poco tiempo, no nos da para el club battle, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer alguna otra cosita, como los Ray estos de aca, a ver en cual estoy gastando, bueno, quiero fragmentos de Tobirama, así que vamos a estar en Tobirama, ahí está Ray nomás, a ver cuando habilitan estos de boss de aca, por ahora no está habilitado, por ahora, el otro que estoy subiendo es, supongo que esta, es bastante buena aparte este personaje, bueno, me voy a ir despidiendo gente porque me quedan un par de segundos nomás, mi nombre es Gonzalo Sosa, fue un placer el día de hoy traerles un vídeo más, Daenerys Flame, un juego de Naruto 2024, como siempre, aquí abajo en la descripción del vídeo dejo el link de descargar el juego, mis redes sociales, códigos, grupo de whatsapp, bueno, también mi página de Facebook, etcétera, verdad, cualquier duda, comentario, sugerencia, crítica, constructiva, les respondo en el mismo día, y si les gusta este tipo de contenido, por favor, dale un buen like, suscríbete, campanita, con la opción todas y comenta, lo más importante siempre va a ser tu comentario, nos permite crecer en YouTube, gracias a algoritmos de YouTube, y también, hacer más popular el juego y que más gente le dé una oportunidad, lista de reproducción del vídeo, bueno, del juego, y en Elite Flame, igual que el título, van a encontrar ahí todos los vídeos relacionados a este juego, bien, espero que les haya gustado y nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes, hasta la próxima, bye bye, vamos a terminar de usar esto, ahora sí, bye bye.